hola chicos cómo están el día de hoy? venimos a entregar una noticia rapidísima ya se confirmó ya está en el juego incluido se ha metido en las evoluciones tanto en las evoluciones de shinies de eevee no todas ojo la cuarta generación y shiny eevee también para el evento que viene el 11 y el 12 de agosto y bueno se ha agregado a epson se ha agregado a umbreon se ha agregado a vaporium y a yolton y a flareon ok esos son todos van a pasar a shiny o sea van a poder si encuentran un shiny eevee van a poder pasarlos a shiny obviamente epson, umbreon, vaporeon, yolton o flareon ok lo otro les voy a dejar la foto de la imagen donde ustedes pueden ver el nombre que necesitan ponerle si es que es primera vez que lo van a transformar o sea evolucionar para que les salga el que ustedes quieran que sería epson sakura después umbreon sería tamao después vaporeon sería rainer y después yolton sería sparky y flareon sería piron o pyron y también se los voy a dejar les voy a dejar una foto de las shiny evolucionados o sea baby ahora hay dos o tres que son de sexta generación que no están dentro de este update así que no por favor no piensen que les estoy dando una información falsa solamente pongo la imagen para que vean en un futuro cómo van a ser y si están epson, umbreon, vaporeon, yolton y flareon chines también así que eso ya sabes suscríbete, déjame un like y mámelo cuídense